¡Hola chicos del campo de verano! ¡Tiempo de salir! ¡Qué gusto me da que estén con nosotros en nuestro día número dos! ¿Pero dónde está Marco? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola Ruth! ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué cansado! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hasta te andas arrastrando? ¡Ay Ruth! Estoy muy fatigado porque anduve corriendo y jugando en el calor. ¡Estoy sudando mucho! ¡Tengo mucha sed! ¡Ay! ¡Pobre de ti! ¡Ya te ando echando aire aquí! ¡Oye! ¿Y qué crees? ¡Yo traigo aquí agua! ¿Te gustaría agüita de esta que traigo aquí? ¡Ay! ¿Agua? ¡No hombre Ruth! ¡Tengo sed de refresco! ¡Con hielos! ¿Cómo que sea de refresco? ¿Qué te pasa? ¡Pues con hielitos! ¡Oye! ¡He perdido un jugo! ¡Así de mango! ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Marcos! ¡No! ¡La sed no se quita con refresco ni con jugo! ¡No! ¡No! El agua es lo que te va a hidratar, te va a hacer sentir mejor, lo cual me recuerda a un agua muy especial! Y de eso, ¿qué crees? Se trata la clase Bueno, a ver, pásame el agua ¡Quiero tomar! ¡Quiero tomar! Aquí está un poquito de agua ¡Cluc! 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 ¿Ya te sientes mejor? ¡Qué rica! ¡Tienes razón! ¡Está bien fresca el agua! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Gracias Ruth! ¡Sí que me quitó la sed! ¡De nada! ¡Qué bueno que te pude ayudar! Oye Ruth, ¿entonces la clase dices que se va a tratar del agua? Un agua muy especial, pero ya no te voy a decir más, mejor vamos a la clase Bueno, pues vamos niños, al campo de verano y a ver lo de el agua especial esa de la clase, ya lo quiero oír, qué emoción ¡Ay! Ruth, dame más agüita sabrosa Ok, 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 ahorita nos vemos ¡Bye! ¡Cluc! 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 Saquen sus bicicletas y los patines también Lleven las patinetas o si quieren a pie Apare en todo Nintendo, también la televisión Basta ya de recreos, vamos y hablemos de él Es de poder salir y hablar de él, de Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios Salguen sus bicicletas, sacen sus bicicletas y los patines también Lleven las patinetas o si quieren a pie Hablemos de este regalo, digamos quién es Jesús Él es el pan de vida, el que nos ama también Es el poder salir y anunciar el retorno de la salvación Es el poder salir y hablar de Él, de Jesús el Salvador El Hijo de Dios Es el poder salir y anunciar el retorno de la salvación Es el poder salir y hablar de Él, de Jesús el Salvador El Hijo de Dios ¡Bravo! Muy bien Lo hiciste excelente Vengan borreguitos, vamos a jugar Esto está bonito, se divertirán No, 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 no eres el pastor Lo que tú pareces es un peor ladrón Jesús, tú eres la puerta de nuestro corral Nosotros te seguimos y aquí queremos estar Vengan borreguitos, ya nos vamos a dormir Pero de pronto un hombre feo viene y nos quiere atrapar Vengan borreguitos, no tienen que huir Vengan borreguitos, no tienen que huir Ya no están solitos, porque estoy aquí Sí, 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 sí Nosotros te seguimos y aquí queremos estar Jesús, tú eres la puerta de nuestro corán Nosotros te seguimos y aquí queremos estar Y aquí queremos estar Hola niños, qué gusto estar aquí con ustedes disfrutando otro campo de verano con cosas increíbles y aprendiendo mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy tenemos una historia hermosísima de Jesús cuando estaba aquí en la tierra ¿Están listos para escucharla? Ok, pues ustedes saben que Jesús salía mucho con sus discípulos a bendecir a la gente En esta ocasión se fue caminando hasta Samaria Samaria era un país cerca de la ciudad donde vivía Jesús La gente de ese país no eran amigos de los judíos Jesús era judío Judíos y samaritanos, así se llamaban a los que vivían en Samaria Se odiaban, estaban peleados entre ellos No querían ni verse Pero Jesús decidió ir a Samaria Pues él tenía un plan maravilloso para ese lugar Pues ya casi llegaban a Samaria y ya tenían hambre Así que los discípulos fueron a comprar comida Pero antes de entrar a la ciudad a Jesús le dio sed Vio un pozo de agua y ahí se sentó Poco después llegó una mujer a sacar agua Niños, en los tiempos de Jesús Los hombres y las mujeres no platicaban si no se conocían Y menos si eran samaritana y judío Pero Jesús hacía cosas impresionantes Y ese día Jesús le habló a la mujer samaritana Le dijo, por favor dame un poco de agua para beber La mujer se sorprendió y le preguntó ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Esta mujer no conocía a Jesús, el hijo del Dios viviente Pensó que era un hombre judío común La mujer entonces le preguntó a Jesús ¿Dónde está tu cántaro? Que es lo que utilizaban para llevar el agua Le preguntó ¿Cómo te voy a dar agua si no tienes dónde ponerla? Chicos, en aquel tiempo no había llaves para el agua No podías ir a la cocina como lo haces hoy Y abrir la llave del agua y listo Había que ir a un pozo honoria Meter una cubeta de madera con una cuerda Bajarla, llenarla de agua Que estaba muy abajo Y jalarla para sacar el agua Por eso la mujer le preguntó ¿Dónde está tu jarro? Y Jesús le dijo algo muy importante Cualquiera que beba agua de este pozo Volverá a tener sed Pero el agua que yo le puedo dar Le quitará la sed para siempre O sea, nunca más volverá a tener sed Miren Yo tengo este vaso de agua Está fresca Y me quito la sed Pero al rato tendré sed otra vez Y necesitaré otro vaso de agua ¿Ustedes creen que haya agua Que pueda quitar la sed para siempre? Bueno, esa agua es la que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer samaritana Y ella le dijo Sí, sí quiero esa agua Para que ya no tenga que venir a este pozo a sacarla Y Jesús le dijo Me parece muy bien Ahora llama a tu esposo Tráelo aquí conmigo Y la mujer se puso muy seria Y le contestó No tengo esposo Y Jesús le dijo Bien has dicho que no tienes esposo Porque sé todo lo que has vivido desde tu juventud Sé todas las cosas tristes y difíciles que has vivido La mujer samaritana abrió sus ojos sorprendidas De oír que Jesús sabía todo acerca de ella Y de lo malo que había hecho Y le dijo Me parece que tú eres un profeta Y también le dijo Que esperaban al Mesías El cual le revelaría las cosas de Dios Entonces Jesús les dijo Ese soy yo El Mesías El que habla contigo En eso regresaron los discípulos Y vieron que Jesús platicaba con la samaritana Entonces la mujer salió corriendo A contarles a todo el pueblo Que había conocido al Mesías Que él le había dicho todo acerca de su vida Gracias a eso Mucha gente vino a conocer a Jesús Y escucharon todas las enseñanzas del reino de Dios Y muchos creyeron en Jesús Por la palabra de la mujer samaritana Ella comprendió entonces Que el agua de la que le contaba Jesús Y la que le ofrecía Era un agua que limpiaría su vida Y sanaría su alma Ella antes de conocer a Jesús Estaba triste Y ahora era sanada por el amor de Dios Entendió que el agua que Jesús le ofrecía Era un agua que brindaba paz, alegría Y que esa agua nunca se acaba Porque vino cuando recibió a Jesús en su corazón Esa agua cuando entró en su vida Se convirtió en una fuente de agua viva Una fuente que salta y salpica Y le cae a muchos a su alrededor Ese día no solo la mujer samaritana Recibió el agua de vida Sino que muchas personas de su pueblo Recibieron la vida eterna que Jesús les dio Quisieran ustedes también recibir Esa agua que Jesús ofrece ¿Saben niños? Jesús nos ama Y desea que seamos sus amigos Y que nos acerquemos a Él Si tú hiciste cosas malas Él puede perdonarte Y limpiarte de todos los pecados Si tú quieres Si te han pasado cosas tristes Él puede llenar tu corazón De paz, de amor Si hay alguien que te ha hecho daño O te está haciendo daño No te quedes callado Cuéntale a una persona de confianza Jesús puede librarte de esa gente mala Pídeselo a Jesús Sé muy valiente Niños El agua de Jesús Que quita la sed para siempre Es gratis Y es para todos los que quieran tomarla Esa agua es la hermosa presencia de Jesús En tu corazón ¿Te gustaría orar para poderla recibir? Bueno, ya sabes que la oración Es hablar directamente con Dios Así que no me voy a distraer Y para eso cerraré mis ojitos Puedes repetir después de mí Amado Jesús Te doy gracias Por acercarte hoy a mí Y ofrecerme de tu agua viva Sé que he hecho muchas cosas malas Que te ofenden a ti Y quiero pedirte perdón Quiero que me llenes de tu agua viva Que me limpia Me da paz Y quiero sentir tu amor Y quiero sentir tu amor Como lo sintió la mujer samaritana Para poder ir Hablarle de ti A muchas personas que no te conocen Gracias Jesús Lléname todos los días De tu agua viva Te amo Amén Muy bien chicos Pues qué hermosa oración han hecho No se despeguen Porque siguen muchas sorpresas En nuestro campo de verano Nos vemos muy pronto Bye bye Hola amiguitos, amiguitas Yo soy Dani Y yo soy Renata Hoy vamos a aprender Un nuevo versículo Pongan mucha atención Repite después de mí ¿Ok Dani? Ok Cualquiera que beba de esta agua Volverá a tener sed Cualquiera que beba de esta agua Volverá a tener sed Pero los que beban del agua que yo les doy O los que beban del agua que yo les doy No tendrán sed jamás No tendrán sed jamás Juan 4, 13, 14 Juan 4, 13, 14 Muy bien Ahora vamos a decirlo todos juntos Una, dos y tres Cualquiera que beba de esta agua Volverá a tener sed Pero los que beban del agua que yo les doy No volverán a tener sed jamás Sketch Lodo para ver Otra vez era tiempo de salir para Jesús En esta ocasión iba por la calle con sus discípulos Y de pronto vio un hombre ciego ¿Sabes qué es un ciego? Sí, claro Una persona que no puede ver Y él era ciego desde que nació Toda su vida sin ver Imagínate No poder ver Pobrecito Además La gente No lo quería Ay no Ahí está ese ciego Ay no te jutes con él De seguro está ciego porque hizo algo malo O tal vez Porque sus papás pecaron Qué malas personas ¿Verdad? Pero Jesús y sus discípulos Sí se le acercaron al hombre ciego Ayuda, ayuda Denme una ayuda ¿Por qué está ciego este hombre? ¿Está así porque no obedeció? ¿O porque sus padres pecaron? ¿Por eso nació ciego? Los discípulos también creían Que el ciego así había nacido Por el pecado de alguien Qué triste Pero Jesús les respondió No importa quien haya pecado No es por eso que nació ciego Dios quiere mostrarnos sus obras maravillosas En la vida de este hombre Mientras estoy en el mundo Yo soy la luz del mundo Oh no ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Lodo? ¿Con su saliva y la tierra? ¿Y la está poniendo En los ojos del ciego? ¿Cómo? Acaba de decir Que él es la luz del mundo ¿Está jugando Jesús Con el lodo? No creo que esté jugando Niños Jesús es asombroso Solo él hace cosas Asombrosas Ve a lavarte Al estanque de agua De Siloé Cuando Jesús Mandó al ciego A lavarse al estanque Él obedeció Y como pudo Se fue Llegó al estanque Y entró en él Y comenzó A lavarse sus ojos Bien, bien Quitó todo el lodito Que Jesús Le había puesto Y ya no tiene lodo ¿Y ahora? Sí Puedo ver ¡Wow! Está sucediendo Un milagro Veo el cielo Veo todo Gracias a Dios Y la gente Que lo veía No lo podían creer Estaban asombrados Y ahora decían ¡Wow! ¿Es el ciego de nacimiento? ¿El que pedía ayuda ¿Es él? Sí Soy yo ¿Ya puede ver? Sí Soy yo Soy yo Ya puedo ver Ya no soy ciego ¡Wow! Ya podía verlos A todos Y ellos no podían creer Que ese ciego de nacimiento Ahora podía ver Todos estaban maravillados Viendo con sus propios ojos Este gran milagro Que Jesús había hecho Debo conocer a Jesús Quiero verlo Él es maravilloso Él es el Hijo de Dios Voy a buscarlo Este hombre Que ahora puede ver Quiere conocer a Jesús Quiere darle las gracias Niños ¿Ustedes conocen a alguien Que haya sido sanado milagrosamente? Jesús ya no está en la tierra físicamente Pero aunque no lo podemos ver Él dijo que estaría Todos los días con nosotros Hasta el fin ¿Y sabes qué? Todavía hace milagros Tú puedes orar Y pedir un milagro En el nombre de Jesús Y Él puede responderte Si tú le crees Como el ciego Que le creyó Obedeció Y fue sano Niños Es tiempo de salir Y hablarles a otros De Jesús Él nos ama A todos Fin Bien chicos Muy bien ¿Ahorita les vamos a enseñar Una nueva coreografía Que se llama Talita Kumi ¿Ok? Pero primero Vamos a ver los pasos ¿Están listos? Es igual Súper fácil ¿Ok? Vamos a poner nuestro brazo Así Y vamos a dar un paso Hacia enfrente Y vamos a hacer Uno Regreso Y dos aplausos Al otro lado Paso Regreso Dos aplausos ¿Ok? Y eso se repite Lo vamos a hacer otra vez Uno Dos aplausos Y Dos aplausos ¿Ok? Y después de ahí Dice Paso derecha Con la izquierda Arriba Subo brazos Y vamos a hacer círculos Círculo A un lado Círculo A un lado Ok, ok Vamos a ver todo Está súper fácil ¿Verdad? ¿Quién quiere que nos ayude A repasar los pasos? Kari Ociel Jerry Alguien que quiera ¡Pandy! Muy bien ¡Pandy! Pásale Vamos a repasar los pasos ¿Ok? Empezamos ¿Cómo empezábamos? ¿Te acuerdas? Eso Ajá Paso Y dos aplausos Ajá Muy bien Pandy Al otro lado Dos aplausos Luego otra vez así Otra vez Ajá Se repetía Ok Y después de aquí Hacemos ¿Qué sigue? A un lado Al otro Y Para arriba Ajá Arriba Y hacemos Uno A un lado Y luego hacemos un También, también podemos hacer eso ¿Sí? Ajá Si tú quieres ¡Súper! Muy bien Ok Listo Gracias Pandy Muy bien Se lo aprendieron niños Está súper fácil ¿Verdad? Muy bien Vamos a verlo ahora con música Todo desde el principio ¿Listos? Una niña enferma Ay No quiere reír Porque no está buena Ay No quiere salir Aunque le prometan Que hoy se puede ir A jugar contenta Y ser muy feliz Le duele la básica Le duele el corazón Le duele la espaldita Y la cabeza un montón Su padre le ha pedido A Jesús el sanador Que sane a su pequeña Y Cristo la sanó Talita cumi Jesús Así le habló Niña Levantate Y al momento Revivió Talita cumi Jesús Puede sanar Niño Niño Levantate Levantate Y conoce El salvador Le duele la pasita Le duele el corazón Le duele la espaldita Y la cabeza un montón Su padre Su padre Su padre le ha pedido A Jesús el sanador Que sane su pequeña Y Cristo la sanó Y Cristo la sanó Talita cumi Jesús Jesús puede sanar Niño Levantate Y conozco Y conozco El salvador Y conozco El salvador Una última Una última coreografía Esta está muy tranquila Y muy padre también Te voy a enseñar Súper fácil Unos pasos Vamos a empezar Con nuestras manos En nuestros ojos Después Después se van a ir Nuestras manos A nuestra cabeza Después Regresan nuestras manos A nuestros ojos ¿Ok? Esta coreografía Es muy tranquila ¿Ok? Después la letra va a decir Tienes que hablarle Y vamos a hacer Esta seña Después A los demás Le vamos a hablar A todos los demás ¿Ok? Después de aquí Vamos a hacer A un lado Al otro En nuestras manos ¿Sí? A un lado Al otro Muy fácil ¿Verdad? Después de aquí Las manos van A nuestros ojos Y después Fe Y vamos a hacer Como si tuviéramos Un granito de mostaza Chiquitito 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 Y lo tienes aquí agarrado ¿Ok? Es muy fácil Esta coreografía Vamos a estar sentados Y tú nos vas a ir siguiendo ¿Ok? ¿Estás listo? Muy bien Vamos a empezar Como aquí Cierra un momento Los ojos Imagina Que no puedes ver Habla sin miedo A los otros Que sin Cristo No puedes ver Hace creer Hace creer Que con lodo Un hombre Pudo ver Cuando Jesús En sus ojos Puso fe Para creer Vamos a encontrar Lo que es la fe Y si hay que usar Lodo para ver Deja que el Señor Hoy te haga ver Y en tus ojos Dios ponga fe Para creer Cierra un momento Cierra un momento Los ojos Imagina Que no puedes ver Habla sin miedo A los otros Que sin Cristo No puedes ver Hace creer Hace creer Hace creer Que con lobo Un hombre Un hombre Pudo ver Cuando Jesús En sus ojos Puso fe Para creer Vamos a encontrar Lo que es la fe Y si hay que usar Y si hay que usar Lodo para ver Deja que el Señor Hoy te haga ver Y en tus ojos Ponga fe Para creer Para creer Listo niños Lo hiciste excelente Bueno Un hombre ¡Gracias por ver! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste excelente! Espero que no te hayas cansado, ¿eh? Porque ahora vamos a bailar la siguiente canción. Vengan borreguitos, vamos a jugar, esto está bonito, se divertirán. No, 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 no eres el pastor, lo que tú pareces es un peor ladrón. Jesús, tú eres la puerta de nuestro corral. Nosotros te seguimos, y aquí queremos estar. Y nos quiere atrapar. Vengan borreguitos, no tienen que huir, ya no están solitos, porque estoy aquí. Sí, 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 sí. Cristo es mi pastor, el que me defiende, ese feo ladrón. Jesús, tú eres la puerta de nuestro corral. Nosotros te seguimos, y aquí queremos estar. Jesús, tú eres la puerta de nuestro corral. Jesús, tú eres la puerta de nuestro corral. Nosotros te seguimos, y aquí queremos estar. Y aquí queremos estar. Música 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 Bienvenidos todos los niños orejones. Y los que no son orejones también. Saludos a Londra. Saludos a Amanda. Saludos a Argina. Saludos a Santiago. Saludos a Robertillo. Felicidades. ¿Cómo están? ¿Se le están pasando bien? Ya supe que algunos comieron huevitos con chorizo. Otros huevitos con salchicha. Otros nada más cereal. Así que felicidades. Espero que ya se te haya pasado un poquito de la comida. Porque casi, casi estamos listos para brincar y saltar y hacer muchas cosas aquí con la guitarra. Así que, si ya tomaste agua, espero que te hayas sentido un poquito relajado en estos diez minutos que estuviste disfrutando de este break. Pero, es momento de reactivarnos y volvernos a poner las pilas ya que te llenaste de super energía con ese desayuno que tomaste y pues ahora estás listo para cantarle a Jesús. No sin antes, quiero recordarte y quiero felicitarte por haber hecho ese dibujo que estuviste haciendo con la maestra y haberte aprendido el versículo y sobre todo estar bailando las canciones que yo sé que son lo que más te gusta de este campo de verano. Bueno, algunos niños dicen eso. Así que, ahora necesito que vayas buscando un pequeño espacio que retires las sillas que están a tu alrededor. Así que, listo para saltar y saltar y brincar y todo lo demás. Pues entonces hagámoslo ya. Y ahora salta. ¿Listo? Preparaste tu lugar. Y ahora salta, 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 salta delante del Señor. Y si tú y yo saltamos hoy la gloria del Señor vendrá con su espíritu en los llenarán. Y ahora chifla, ¿te dije chifla? Y ahora chifla, 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 chifla delante del Señor. Los que ya aprendieron a chiflar por favor, a chiflar. Y ahora grita, 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 grita delante del Señor. Y si tú y yo gritamos hoy la gloria del Señor vendrá con su espíritu en los llenarán. No sé qué grito hiciste, pero puedes hacer grito como de Señor. O puedes hacer grito como de niño pequeño. Así que a gritar. Y ahora grita, 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 grita delante del Señor. Y si tú y yo gritamos hoy la gloria del Señor vendrá con su espíritu en los llenarán. Y ahora, y ahora. Ese está bueno. Aplaude, 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 aplaude delante del Señor. Y si tú y yo aplaudimos hoy la gloria del Señor vendrá con su espíritu en los llenarán. Y ahora. O sea, y ahora. Y ahora. Con su espíritu en los llenarán. Y aunque venga un terremoto en las montañas no estén y la luna se derrita. No temeré. ¿Por qué? Pues creo en ti. ¿Te lo sabías? Aunque venga un terremoto en las montañas no estén y la luna se derrita. No temeré. Pues creo en ti. Creo en ti, Jesucristo. Creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Jesucristo. Creo en ti, mi Salvador. Y aunque el mundo no exista, una cosa yo haré. Es creer en Jesucristo y confiar en Él. Es creer en Jesucristo y confiar en Él. Necesita te la sabes. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, si con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Aprovecha para abrazar al que está a tu lado. Exacto, que es tu madre o tu hermano. Y dice. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Cámara lenta. Yo tengo un amigo que me... La boca te falta moverla, tipo celular de estalón. Me ama, me ama. Los labios no se ven más lento por favor. Me ama. Muébelos, que tiemblen. Me ama, yo tengo un... ¿Listo por toda la velocidad? Toda la velocidad. Me ama, su nombre es Jesús. ¿Qué? Su nombre es Jesús. Dilo otra vez. Su nombre es Jesús. Una vez más. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Espero que hayas recordado todas esas canciones que cantamos en la Escuela Dominical y aparte en la Escuela. Y el día de hoy quiero que podamos recordar la canción de Talita Kumi. ¿Sí? Pero... Aparte de eso... Este... Aparte de eso... Que podamos recordar las instrucciones sobre cómo tocar el tambor. ¿Te acuerdas? Cómetelo, Pepe. Cómetelo ya. Y es lo que vamos a hacer ahora. Porque vamos a tocar el tambor que tienes en casa. Este no lo vamos a aventar como los botes. Porque esto se nos puede... Pues... Caer, quebrar. Pero bueno, te recuerdo el sonido de este tambor. Digo, el nombre de este tambor es Yembe. El Yembe. Y tú tienes ahí tu garrafón. O tu bote. O tu galón. O... ¡Ah! Me mandaron una foto de que le estaban pegando a la mesa. Así que bueno, pues... Puede ser la mesa. Sobre todo porque suena bien padre y hace muchísimo ruido. Y vuelve locos a todos los que están en casa. Si te dan permiso de hacer eso, pues adelante. Porque yo lo haría. La verdad sí me gusta mucho pegarle a las mesas. Este... Así que bueno, puedes usar la mesa también. Ok. ¿Están listo? Vamos a recordar los golpes. Y luego vamos a hacerlo con la canción. Vamos a recordarlos. Cómetelo, Pepe. Cómetelo ya. Cómetelo, Pepe. Cómetelo ya. Cómetelo, Pepe. Cómetelo ya. Puedes incluso mezclarlos. Mira. Cómetelo, 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 cómetelo. Pepe, 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 ya, ya. Cómetelo ya. Cómetelo, Pepe, ya. Cómetelo, Pepe, pepe, cómetelo, cómetelo. Demasiadas palabras, ¿verdad? Si quieres no las tienes que decir. Las puedes solamente pensar y decir. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo, 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 cómetelo. Estoy seguro que estuviste diciendo las palabras aunque no las estaba diciendo yo, las estabas diciendo tú. Es más, inténtalo. Quiero que me digas qué palabra es la que estoy tocando ahora. Cómetelo, 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 cómetelo. ¿Eh? ¿Me están correleando o qué? A ver, otra vez. ¿Cuál es esta? Cómetelo. Cómetelo. Está muy fácil, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que los niños de aquí son un poquito grandes. A lo mejor tú eres más pequeño y no las descubriste bien, así que lo voy a volver a hacer. Esta palabra es. Muy bien. A ver, ¿ese qué fue? ¡Ay, qué bárbaro! Sí, sí, cómetelo, Pepe. A ver este. ¡Ay, no puede ser! Sí se lo supieron. Ya, cómetelo, ya. Sí, muy bien. Han puesto muchísima atención. Gracias, felicidades, realmente. Fíjate, no solamente has aprendido a tocarlo, sino lo estás identificando en tu cerebro. Llega por tus oídos. Se sube a tu cerebro y se vuelve un dato que ya tienes marcado y para siempre en tu cabezota. ¡Felicidades! ¡Ajá, cómetelo, Pepe, cómetelo ya! ¿Qué te parece si la tocamos ya con la canción? ¡Así que música, maestro! ¡Ajá, cómetelo, Pepe, cómetelo ya! ¡Eso! ¡Qué bonito acordeón, verdad! ¡Qué bonito acordeón, verdad! ¡Se te está cayendo el tambor! ¡Levántalo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos, sigamos! ¡Lo estás logrando! ¡Vas muy bien! ¿Qué te parece si los mezclamos? ¡Cómételo, cómételo, 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 cómételo! ¡Eso, no! Puedes decir chocolate también Chocolate, 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 chocolate ¡Eso es padre ese, ¿no? Chocolate, 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 chocolate ya Chocolate, chocolate, chocolate ya ¡Cómételo, Pepe, cómételo ya! ¡Venga! ¡Y! ¡Venga! 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 Mezcla tus pepes, tus cómetelos y tus ya. ¡Eso! ¿Qué tal te salió? ¿Te divertiste bastante? Yo la verdad que sí. Así que hazme el siguiente favor. Hazme el favor de mandarme que estuviste tocando o que estuviste saltando o que estuviste cantando o chiflando o aplaudiendo según lo que ya has estado haciendo. Y manda la foto porque la vez pasada solamente recibí como tres o cuatro o cinco tambores. Así que muéstrame cómo estuviste tocando en tu casa. Vi mesas, vi un galón, vi un perón, un perón, un cajón peruano. Así que sé que te divertiste mucho. Mándame por favor donde estuviste tocando si tienes esa foto. Muchísimas gracias. Espero que te hayas divertido bastante. Y bueno, para recordarte, este es el cajón peruano. Cantamos unas tres canciones. Espero que te hayas divertido bastante con esas tres canciones. Que si no te las sabías tú, bueno, pues a lo mejor alguien en tu casa te las sabía. Espero que te las hayas aprendido y que te hayas divertido bastante. Recuerda que si puedes escuchar, puedes tocar. Y lo más importante, que a veces creemos que para alabar al Señor necesitamos cantar muy bonito o tocar muy bonito. Te quiero decir que lo más importante es la actitud con la que lo hacemos y las ganas que tenemos en nuestro corazón por agradar a Jesús, por agradar a Dios. Y eso es lo más importante. Cuando lo haces con esa actitud, te prometo que tus manos empiezan a tocar mejor y tu voz empieza a salir más bonita porque sale desde tu corazón. Así que no dejes de intentarlo, no dejes de cantar, no dejes de tocar y vas a ver que, aunque a veces te salga un poquito diferente, como te lo muestro, o que batallas un poquito para hacerlo, estamos entrenando nuestras manos, nuestras voces para poder cantar siempre mejor. Muchas gracias. Te veo después. Espero que te hayas divertido bastante en este taller y en este tiempo de alabanza. Bye, bye. ¡Suscríbete! Yo tenía una manga pastelera. Ustedes son dos. Ustedes tienen que tomarla y aquí en la mera puntita, pero así súper chiquito, le van a hacer una cortadita con las tijeras, pero lo más chiquito que ustedes puedan. Bueno, nosotros vamos a empezar a llenar nuestras lullas. Yo no sé qué tengas tú en casa. Puedes tener crema de cacahuate, puedes tener Nutella o tal vez tu mamá te compró un betún. Nosotros hicimos un royal icing, ojalá y tú también lo pudieras tener. Y tenemos los colorantes, ¿verdad? Nosotros vamos a pintar de color blanco y de color café. Este, no sé tú, puedes pintar de rosita, puedes pintar color piel, puedes pintar negro. Hay ovejas blancas con su cara y sus pies y sus patas en color negro, en color gris, en color como piel, calor café, color gris también hay. Tú, el color que a ti te guste de los que tú tengas, no te estreses. El color que tú tengas en casita de tu pintura vegetal, con eso vamos a trabajar. Y miren niños, para que puedan llenar su manga de manera más fácil, les conviene doblarla de esta forma para que lleguen más fácil hasta abajo con la cuchara. La doblas así y luego si tienes tu Nutella, pues agarras una cuchara y la vas a meter aquí con bastante cuidado, ¿verdad? O lo que tengas por ahí, si vas a usar mermelada o la crema de cacahuate, lo que tú vayas a usar, lo agarras con mucho cuidado con una cuchara. Nosotros, por ejemplo, pues aquí tenemos estos betunes, ¿verdad? Y lo tenemos que mezclar muy bien. Y ya que esté mezclado, ahora sí pasamos a llenar nuestra duya, pero con mucho cuidado para que no te vayas a ensuciar. O si no, ten a la mano una servilleta, aquí como yo, que tengo una servilleta por cualquier cosa. Y la vamos a llenar. Yo, por ejemplo, ahorita, el betún blanco es para hacer la lanita de la borrega. Pero así, como mi mamá te dijo, lo puedes hacer color café, lo que tú tengas por ahí. Si vas a usar Nutella, pues va a ser una ovejita con lana de color cafecito, ¿verdad? El peanut butter, pues es más clarito el color. Etcétera. Pero ahí todo lo que tú tengas a la mano, ¿verdad? Ahí ya cuando pongas la Nutella o lo que sea que estés usando tú, lo tienes que hacer hacia abajo. ¿Verdad? Y si todavía no has cortado tu manga, pues nada más le cortas la puntita, pero bien chiquito, para que salga de a poquito. Si no va a salir mucho, ¿ok? Si cortas muy grande el agujero, va a salir mucho. Esta actividad es súper deliciosa, ¿verdad? Ya estás desesperado por darle la mordida a esta galleta. Así estoy yo, la verdad. Sí, huele súper rico. El betún, la galleta. Bueno, esto ya está listo y no puede ser. Ok, ni modo. Ok. Mira, una vez que ya tengas tus mangas rellenadas, vamos a hacer esto. Tomas tu galleta y vamos a delinear nuestra galleta. Todo el contorno de la galleta, le vamos a hacer un delineado, como va a ser el efecto de una barrera. Mira, vamos. En el área de la carita, tú vas a simular la carita. Ahí no le vas a poner lo blanco. Nada más, mira. Aquí empecé yo, más o menos, para que tú empieces también. Y ve, dándole, la ovejita tiene sus formitas, sus onditas. Tú ahí le vas haciendo la formita de la ondita. Porque le tenemos que hacer su pelito, la nudito. Cuando llegues al área de las patitas, ahí le haces unas onditas y luego está su pancita. Y también le haces unas onditas. Una vez que ya la delineamos nuestra galleta, vamos al siguiente paso, es rellenarla, pero vas a hacer como chopitos. Mira, vas a hacer así unos chopitos. Miren, oigan, así quedó más o menos mi delineado. Y luego la vamos a llenar por dentro. Como dijo mi mamá, la vas llenando y le queremos dar una textura como de la lana de la oveja. Se te va subiendo tu relleno y tú nada más lo haces hacia abajo. Mira. Yo aquí ya rellené toda mi parte blanca. Voy a esperar a que seque tantito y mientras voy a empezar haciendo la carita. También la voy a delinear y las patitas. También las voy a delinear de color café. Mira. Yo aquí ya le delineé la carita. Me voy a pasar. Sabes que a lo mejor tú dices, yo no tengo esos betunes, pero puedes tener Nutella en tu casa y con la Nutella le haces la carita y las patas. Y a lo mejor tienes crema de cacahuate, que es un color más claro. Con eso hace el cuerpecito. Mira, aquí ya estamos llenando, rellenando las patitas. Sabes, yo tengo unos ojitos que ya hechos, pero Mariana ahorita les va a enseñar cómo hacerle el ojito a nuestra ovejita. Yo voy a seguir rellenándole y le voy a hacer tantito más como unos chopitos. Mira, como unos espiralitos. Ya secó tantito la galleta para que se vea ese efectito de la lana. Ya ves que las borrellitas son así como todas chinitas. Si te acuerdas ahorita que vimos a Lanita. Oye, ¿te está gustando hacer esta actividad ahí en tu casa? Espero que la vayas haciendo junto con nosotros. Y si no la estás haciendo ahorita, pues ahorita la terminas. Yo sigo rellenando la carita y las patitas. Pero ya va quedando. Y así les va a quedar su actividad. Esperemos que ustedes estén disfrutando este tiempo como nosotros. Y les pedimos que manden foto de su actividad para nosotros subirlas y estar viendo sus trabajos. Qué padre, nos vemos. También la pueden seguir a Instagram. Hola chicos, qué bueno que nos acompañaron el día de hoy en el campo de verano. Niños, ustedes que están en casa también pueden aprenderse los versículos. Yo sé que lo pueden lograr porque son súper inteligentes y súper valientes. Así que apréndaselos para que su mamá o su papá o quien esté con ustedes les ponga ahí su medalla. Sí, como yo me la voy a ganar. Así es. Pero bueno, esperamos que se hayan divertido con nosotros el día de hoy y hayan aprendido muchísimo. Pero mañana nos volvemos a ver en el campo de verano. ¡Tiempo de salir! ¡Sí! ¡Me! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!